Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA V y por fin estamos de nuevo aquí Ya es la tercera vez que grabo porque me han salido problemas por todos sitios Y antes se me ha quedado colgado la play, se me ha... Es que además que tengo prisa, tengo que estudiar y tal y se me está quedando colgado todo Por cierto, Minecraft no puedo grabar porque mi ordenador ya sabéis que está fatal Y hoy ya no me abría Minecraft, con lo que voy a guardar los archivos antes de que se me borren de cómo construir una buena casa y tal Y... Y no sé si voy a poder grabar hasta formatear el ordenador Con lo que... Y formatear, tengo que formatear después de... Después de esto De terminar los exámenes Con lo que bueno, lo que estaba haciendo antes, o sea, menos mal que no lo he hecho Pero bueno, lo que estaba haciendo antes es comprar una nueva casa Ya sabéis que es multipropiedad, o creo que es multipropiedad Con lo que vamos a por otra casa Voy a coger este coche para dejarlo como primer coche ahí en la casa Antes de salir a la calle voy a indicar la zona de mi casa A ver Aquí Si no, ya es en la calle la gente, vamos Estoy oyendo disparos por ahí y bombas Ya no digo nada más Voy a coger uno baratito porque quiero dos coches El nuevo de la actualización Pero no me va a llegar Tengo que ganar pasta Y otro A ver Doscientos cuarenta Doscientos treinta y cinco Este creo que había cogido yo Creo A ver A ver que hay por aquí Voy a ver un poco Multipropiedad de cuánto se puede usar Solo de dos o más Porque sería un puntazo que se pudiese más Este me parece que he cogido A ver, vamos a ver la zona A ver Obtener indicaciones Porque si no me gusta la zona No, quita Ahí Si no me gusta la zona Cambio de casa O sea He visto una casa así bastante chula Y digo, va Voy a coger la casa Pero es que prefiero una casa bonita Aunque sea baratita Bueno, baratita Doscientos y pico mil Que tampoco es barato, barato Pero bueno Vamos a ver Joder Mira, todos están en busca Uy, que mala pinta me da esto Aunque hay una casa Me parece Si no me equivoco Con el hipuerto y tal Igual me cojo esa Es carilla Es de las más caras de ahora Pero yo que sé Igual antes que el coche No sé No sé qué decís vosotros Es que no sé A ver Vamos a ver primero la casa A ver que Cómo es la casa Lo que más me importa Son los garajes ahora mismo Porque es que No me llega para los coches Vamos Atrincherados Cha-chan-chan-chan-chan Se derrapaba con la X Sí, eso es Vale Ya estamos cerca me parece Sí, ahí está A ver ¿Qué me parece la casa? ¿De dónde se entra la casa? Ah, aquí Hombre Bueno, no No es la leche Pero No está mal tampoco No está mal Aquí el garaje Espera, voy a aparcar un momentito aquí ¿Cómo se ponía? No, así es para cambiar la vista Ahí Si le dabas aquí Y aquí Haces al vehículo Resaltar jugador Activar modo pasivo Aquí El modo Vale Y voy a salir de aquí Así me dejo en el modo pasivo Bien Y ahora Vamos a entrar aquí Y vamos a ver el otro piso A ver si tiene Si tiene de Si tiene helicóptero Helipuerto Aquí Pero esta es la misma casa Que estoy yo, ¿no? Creo O estoy loco No sé A ver Vamos a ver si pone algo De la gran vida Una vivienda de revista En una sola planta En uno de los edificios Más de moda Dos santos ¿Eh? El mercado Sufre un corazón Pago Vale No tiene helipuerto me parece Me parece que no tiene helipuerto Gareje Incluido Vale Este apartamento No, no Pues yo creo que Espera Igual quitando Este que tiene No tiene mucha cosa Me parece Disfruta las vistas del mar Sin que te molesten Turistas Vagundos Por viviendas Del perro Y si podemos comprar algo más Garaje Vale Pues no sé cuál comprar Yo igual Me compro este Ya Sí ¿Por qué no? Va Venga Vamos a arriesgarnos ¿Por qué no? Vamos a comprar este No sé si Si estará bien o mal Pero me voy a comprar este Venga Vamos allá Tú, 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 tú No ¿Eso qué era? Eso era para Ah, sí Para señalar al otro jugador Joder Es que ya no me acuerdo Ahí tenemos un amigo Y un suscriptor Vale Hola Les saludo desde aquí A ver Vamos a comprar esto Tenemos 200 y 400 y pico 10 plazas Garaje para 10 plazas Este mismo El más barato 235 Vender propiedad No En vacío Vale Eso es Bien, 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 bien Y ahora el garaje ¿Dónde está? El garaje tiene que estar Por algún lado A ver ¿Este será el garaje? No ¿Dónde coño está el garaje? Que no lo encuentro A ver ¿Este será el garaje? Sí Este es el garaje Vamos para adentro Sí, señor Dastan conmigo Está estrenando Nuevo apartamento Sí, señor Ya tenemos otro garaje De 10 coches Perfecto Me he comprado Otra casa Está ahí quieto No sé qué está haciendo Pero bueno Vale, pues Vamos a subir a ver Cómo es la casa Espero que sea un poco Diferente a la A la esto A la otra casa que tengo Si no vaya putada Vamos a ver Y subimos Para arriba Por primera vez Me parece que es la misma casa Si es la misma casa Tengo dos veces Tengo dos veces La misma casa, tío No me jodas Ay, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Pues nada Aquí tengo La otra casa Ya tengo otra casa Esto me gusta Esto me gusta Ahora ya podemos Ya podemos beber We can't drink Oh yeah Motherfucker Para beber vino Venga, vamos a ver Para celebrar un poco ¿No? Uh Un traguito Tutututututututututututututut intimitamos Y traguito para dentro Ahí, ahí, saboreando bien Mirad que cada vez satisfecho, chaval Vale, pues nada, pues yo creo que podemos ir a... A coger algún otro coche o... A ver, espectúrenme un momento, vamos a ver qué hay por aquí Servicios y dinero Yo creo que se puede comprar el otro coche Y el último, el que quería también Este, ya compraremos cuando tengamos la pasta Pero también quería este O creo que era este El Jester era Negocios, negocios Sí, creo que era este Pues vamos a pillar este igual Venga, en blanco, por ejemplo, ya tunaremos Eclipse Towers Vale, mandamos ahí la... Ya está, joder, me estoy quedando sin pasta, tío Vaya putada Pues nada, eh... Espera un momento Jaja, mira dónde está ¿Qué tal, tío? Vale Pues, bueno, ya sabéis que... Bueno, yo le puedo dejar por ahí Entrar en el garaje, todos a la calle, todos al garaje Salir del apartamento Le puedo dejar ahí o podemos decir Que todos a la calle y listo A ver Lo que voy a hacer es coger a un coche Y meterlo en el garaje para tener con chip ya O sea... Chipearlo ya ¿Vale? Ahí está su coche Pues ya estamos llegando Nos ha traído aquí Bueno, le he puesto ahí en el mapa que me traiga Y bueno, ya nos ha llegado un nuevo coche Con lo que en este episodio tenemos nuevo coche Y tenemos nueva casa Así que ya me estoy gastando toda pasta que tenía ¡Qué putada! Pero bueno A ver ¡Ostras, chaval! ¡Me cago en su madre! ¡Qué pedazo de coche, tío! Vale Vamos a ver nuestro nuevo coche The new coche The new coche Que nada, the new car Ya sé inglés, eh ¿Qué os creéis? Que tengo nivel de inglés, eh Motherfucker A ver Oh, mira dónde está Oh, sí señor Y además blanco no tenía coche No tengo ni un coche blanco, chaval Pues mira Aquí tenemos nuestro nuevo coche Bastante bonito Me gusta bastante Y vamos a ir a ponerle un poco carrocería, ¿no? Un poco tunear No sé Un poco... Un poco de gracia A ver, a ver Vamos a ver Supongo que en el otro... En el otro apartamento tomo otro coche, ¿no? Sí, supongo que sí Allá vamos Sí señor Vamos Es bonito el coche, eh Me gusta Me gusta mucho Y ahora vamos a tunear Si me acuerdo dónde está el sitio A ver ¡Ostras! Eso ha sido inesperado, chaval Vale Como os digo Bueno, como os decía en el anterior vídeo Tengo muchísimas ganas de que salga GTA V para Play 4 La verdad que es un modo campaña Me encantó A mí por lo menos me encantó Y el multijugador en Play 4 Con muchas más posibilidades sería la leche Con los atracos y todo, claro, por supuesto Y no sé qué pensaréis vosotros Pero es que yo me pillaría de salida O sea, a mí este juego me ha gustado muchísimo Vale, pues vamos a dejar aquí capítulo Yo creo que, bueno Hemos comprado dos cosillas que tenía muchas ganas de comprar Hemos visto un coche nuevo que no había visto El otro todavía no tengo acceso porque no tengo pasta Intentaremos conseguir más pasta para conseguir el anterior Y... Uy, joder Qué leche me pego contra su coche Ya lo siento Pues nada Si os ha gustado el vídeo Like favoritos Eh, cuando terminen los exámenes Organizaré Un... Bueno Eh Organizaré como un Eh Unos torneos aquí en GTA Para que estéis todos conmigo Salgáis en los vídeos Eh, hagamos cosas juntos Tal Y bueno Espero que os guste la idea Ya Todo cuando terminen los exámenes Porque si no Me voy a volver loco Y bueno Si os ha gustado Un like y favoritos Y nos vemos al siguiente Adiós Adiós